Hoy jugó al básquet Duki. Claro, con el señor. ¿Cómo le fue a Duki hoy a la mañana jugando al básquet? Sí, pero hoy ganó porque jugaste... Ganaron porque jugaste con él. Juegas contra Duki. No, hoy ganamos porque jugó con nosotros Leuco. Ahí está. Duki, vos decís que... El partidazo de Duki está en su mejor momento. Si él juega enfrente, vos perdés, decís... Y a veces pasa que lo dejamos con nosotros a Leuco y clava la draga de tres, clava la da de tres y bueno. Se pone imparable ese Leuco. Me dijo en privado, es bueno Leuco jugando al básquet. Pero hoy ganaron. Hoy ganamos, hoy ganamos. Había que ganar, íbamos a anunciar Vélez. Es un lindo día, había que ganar. Qué hermoso. Bueno, acá está, 6 de octubre. Un placer. Un artista, 25 años. El Duco, 25 años. Va a tocar en Vélez el 6 de octubre. En la semana las entradas ya están a la venta. Muy bien, felicitaciones Duco, te lo remereces.